Un hombre identificado como José Abelino Martínez de 55 años de edad fue hallado sin vida en su vivienda, ubicada en el barrio 16 de Marzo, Comuna 7, de Barranca Bermeja. Martínez se desempeñaba como conductor de taxi en la ciudad y su inesperado fallecimiento ha dejado consternada a la comunidad de su sector. Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron a José Abelino Martínez a tomar la trágica decisión de poner fin a su vida. Las autoridades locales y el Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de la Fiscalía han llevado a cabo la inspección técnica del cadáver en búsqueda de indicios que pueden esclarecer los motivos detrás de este lamentable suceso. La Secretaría Local de Salud ha proporcionado datos preocupantes sobre la situación en Barranca Bermeja en relación con la salud mental. Según un informe, semanalmente al menos 11 personas manifiestan síntomas de depresión y posibles intenciones de autoinflicción. Estos números subrayan la necesidad de una mayor conciencia y el apoyo en la comunidad para abordar estos problemas.